Pues acabo de llegar a Sabadell y hay mucha gente. Mira toda la gente que hay. Se supone que es la feria medieval y bueno, pues voy a grabarla. Hola, mamá. Dios, qué agobio de gente. ¡Pero! ¡Pero! ¡Vá a ver si tú haces! ¡Buenas vueltas! ¡Gracias! y y y y y No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Lla! Y se dice que sí que hay árboles. Increíble, hay demasiada gente, ¿eh? Es increíble. A ver qué es esto. Allá van, ¿eh? No te lo tocan. 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 Y ahora todo aquí va. ¡Uy, yo, yo! ¡Uy, yo, yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!